Ojo, falta poco para volver a tener una nueva oportunidad, ¿no? Sí, contentos y estábamos, la verdad, bastante ansiosos para que venga este momento de volver a estar con nuestra gente y demostrar que somos un gran equipo y las fechas pasadas ya quedaron atrás. Lo bueno del fútbol es eso, que te da rápido la revancha, ¿no? Sí, nos hemos preparado muy bien, ahora con el nuevo comando, estamos cogiendo la idea que por siquiera, así que este domingo, Dios mediante, vamos a tener una alegría para el pueblo de Puno. ¿Sirvió estos malos momentos para, de alguna forma, recomponer el grupo, para respirar ese tiempo perdido, no? Sí, yo pienso que los grupos tienen que estar fuertes, ¿no? Desde un inicio y hemos demostrado que somos un gran equipo, un gran grupo y con excelentes jugadores y como te dije, estamos preparándonos para comenzar a darle muchas alegrías a la afición puneña. ¿Fue un punto de quiebre ese punto que se logró rescatar en el Cusco ante uno de los grandes favoritos y que los supera, obviamente, en inversión, no? Sí, el Cusco tiene un gran plantel, gente que vino para afrontar la Liga 1 y se dio con la sorpresa de que quedaban en segunda. Pero nosotros también tenemos un gran equipo, ¿no? Lo demostramos allá, jugamos de igual a igual. Como te dije, estamos ahora entrenando, vamos a dar todo de nosotros para este domingo poder darles una alegría. Ojalá que la población pueda respaldarnos ahora también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo pienso que, como te dije, los tres partidos anteriores ya quedaron atrás. Vamos a dar lo mejor de nosotros para este domingo poder tener un resultado positivo y que la gente salga contenta del estadio. Es un torneo largo. ¿Eso es positivo también, Araujo? Sí, son tres fechas, estamos a tres puntos del quinto puesto, así que por ahí se nos dieron algunos resultados, han sumado un par de equipos nada más, pero nosotros ganando este domingo nos ponemos ahí también expectantes. ¿Has llamado a la afición para que puedan asistir y apoyar al equipo? Sí, está de más ya decirle a la gente que nos apoye, que este equipo de Alfonso Garte va a dar todo el día domingo para que salgan contentos. El gorro, si no, no.